Vamos a hablar, la primera noticia tiene que ver con el OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. Ya sabéis que son los dos teléfonos que tienen pinta de que van a llegar de manera inminente al mercado los dos nuevos flagship del año para la compañía y hay bastantes cosas de las que hablar porque hemos sufrido una filtración bastante gorda. Mira, esto de la ciberseguridad para OnePlus, aunque aquí siempre te queda la duda, ¿no? Será una filtración intencionada. El caso es que este youtuber, pínchalo para que vea la gente del canal, del bueno de Dave, Dave2D, que es un tío con 3,23 millones de suscriptores, un tío que es una máquina. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ¿no? De verdad. Estamos cerquita. Bueno, pues este tío que es muy bueno, os recomiendo seguirle. Resulta que en su canal de Discord, os voy a poner el vídeo, ¿vale? De fondo. En su canal de Discord, una persona le dijo que, oye, tengo acceso a un dispositivo de OnePlus que todavía no se ha presentado. ¿Quieres fotos? Y aquí las estamos viendo. No va a decir que no. Claro. Dijo, pues oye, aunque sea solo por la curiosidad, vamos a verlas, ¿no? Entonces el tío le mandó varias imágenes que van a ir apareciendo durante el vídeo y este chico, yo también en concreto, doy bastante veracidad a estas imágenes porque coinciden con todos los leaks previos que hemos visto, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, pero hay un detalle aquí interesantísimo que es este. El de la cámara, ¿no? Sí. De hecho, si queréis, empezamos a hablar ya directamente. Estamos viendo el módulo de cámaras, para el que no lo estés viendo en YouTube. Y básicamente vemos un módulo con cuatro sensores, pero con una serigrafía entre los sensores que dice Hasselblad. Sí, eso ya lo hablamos en las noticias, ¿no? Ya se había filtrado. No recuerdo si la filtración venía justamente por esto o por otro lado. Es decir, que probablemente si venía por otro lado, pues todavía cobra más fuerza, ¿no? La situación, ahí lo estamos viendo. Y bueno, para quien no lo sepa, Hasselblad es una compañía muy reputada sobre… de fotografía, de fotografía, yo diría, de altísimo nivel, ¿no? Las cámaras Hasselblad. Yo diría caro. Muy caro. O sea, ya no solo profesional, sino caro. O sea, claro, profesional a alto nivel, pero es caro. Es muy caro. Es la palabra es caro. Pero es que es historia viva de la fotografía. Sí, claro, claro. Es que vale una pasta excesiva. La primera foto, la foto del hombre en la luna está hecha con una Hasselblad. Ah, ¿sí? No tenía ni idea, ¿eh? De la historia de la compañía. La verdad, o sea, conozco la compañía y tal, pero nunca he profundizado. Solo sé que es muy cara. Y es una de las más famosas, como dice Carlos, historia viva. Y esto, bueno, pues no recuerda. Lo primero que os vende a la mente a la mayoría de vosotros es la coalición entre Huawei y Leica, ¿no? Sí. Que más o menos, conceptualmente, es algo parecido. Leica, una institución dentro de fotografía, Huawei, un gran fabricante de smartphones. Más recientemente, vivo con Zeiss. Sí, también lo hemos visto. O Sony en su momento, ¿no? También tenía ópticas Calzeiss. Pero lo que sí hemos visto, y la historia nos ha demostrado, que bueno, que esta coalición, por así decirlo, puede salir bien. Yo creo que a Huawei le salió bastante bien durante... Podemos decir que era casualidad, o no. Nunca lo sabremos. Pero probablemente la mejor época fotográfica de Huawei fue a partir de cuando entró Leica, ¿no? Sí. Muy probable, ¿eh? Entonces, evidentemente, ahí habrá una colaboración, que veremos hasta qué punto llega, pero evidentemente, pues ayudarán a tunear las cámaras, a tener una mejor experiencia. Bueno, a volcar todo ese conocimiento, de toda esa historia, para que el One Plus pueda hacer mejores fotos. Veremos en qué se traduce eso, claro. Buenas noticias por todas partes, ¿no? Porque yo creo que el vídeo constata que esto es una realidad. Primero, los huevos, con perdón, del tío este por publicarlo también, ¿no? En el sentido de que se está saltando. Bueno, no sé hasta qué punto. También da para otro podcast, ¿no? ¿Hasta qué punto? Si alguien te facilita esas imágenes, tú puedes compartirlas, no sé, ¿no? Eso es otra historia. Esto es como el contrato de Messi, lo mismo. Sí, es verdad. A ver qué le pasa al mundo al final, ¿eh? ¿Lo publicas o no publicas? Claro, sí, sí. Es que por una parte como... Tienes la responsabilidad de darle información, pero claro, no sé. Teóricamente el periodista lo que tiene que hacer es contrastar fuentes y si tiene las suficientes fuentes contrastadas, pues tiene el derecho a publicarlo. Pero no es tan fácil. Sí, sí. Bueno, la cuestión respecto a esto, buenas noticias por una parte. Esa, el diseño me gusta mucho, se constata todo. Incluso en el vídeo se confirma que tendrá resolución 4 HD. Ya dijimos que el futuro One Plus 9 y 9 Pro, por lo menos, guardará muchas similitudes con el M11, ¿no? Para que la gente se haga un poco la idea a nivel de hardware, de especificaciones. Será un teléfono muy parecido. Pero seguramente a One Plus una de las pocas cosas, por no decir la única que se le podía reprochar, era el apartado fotográfico. No es que fueran malos, ni muchísimo menos, ¿no? Es más, el One Plus 8T, dentro de su gama, es una de las mejores cámaras de su segmento, ¿no? Pero sí que es verdad que si había algo a lo que agarrarse para poder compartir otros teléfonos que no fueran One Plus, era el apartado fotográfico. Porque el hardware, la pantalla, el software y por lo demás cumplía de nota con todo, ¿no? Veremos qué ocurre con esto y veremos en qué se queda la colaboración. A ver si es solo un tema de procesado, como parecía que era tema de Leica, que era como que les asesoraban. Si esto se verá afectado con la interfaz de cámara. También podría tener sentido, ¿no? Que tuviéramos un modo profesional con los comandos y con la disposición de los botones o con las serigrafías y utilidades que tenemos con las cámaras manuales de Hasselblad. Sea como sea, solo faltaba mejorar en cámara y todo lo que sea abrazar seguro a un fabricante. Son buenas noticias, sobre todo porque, hostia, yo tengo aquí, soy un poco fan de One Plus y casi cualquier decisión que ha tomado con el tiempo le ha dado la razón, ¿no? O sea, no suelen dar pasos en falso con sus dispositivos, a excepción de la gama baja que ya le di bastante caña. Así que con muchas ganas de verlo y espero que no tarde demasiado. No hay fecha todavía para esto, ¿verdad? Que yo sepa no hay fecha. No la hay, no. Que yo sepa no hay fecha, pero entiendo que llegará dentro de… No puede quedar mucho. No, o sea, marzo, abril, ¿no? O sea, yo no le doy mucho más, ¿no? Estoy de acuerdo con vosotros. Y antes y todo, ¿no? Igual antes, ¿no? Yo creo que para marzo. Marzo, ¿no? Más marzo. A mí es lo que más me encaja. No sé, estoy de acuerdo. Además, creo que a One Plus, ya no solo por tener un acuerdo con Hasselblad en este caso, ¿no? Sino creo que deben trabajar y creo que este acuerdo lo que significa, más allá de todo, es que están poniendo un foco en el apartado fotográfico, ¿no? Es decir, no solo será el acuerdo con Hasselblad para el tema procesado, para el tema lentes o para lo que sea, sino también para esa fotografía computacional que estamos viendo que en otros fabricantes, bueno, están más avanzados, más adelantados en esta tecnología, ¿no? Entonces, One Plus, si quiere posicionarse en un teléfono como este, que es un One Plus 9 Pro, es decir, esa coletilla Pro ya nos indica que va a costar alrededor de los 1.000 euros, es decir, para que cueste o más. O un poco más. Claro, para que cueste ese dinero, tienes que competir lo más cerca posible de los rivales directos, que en este caso son iPhone 12 Pro Max, Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, si es que llega a salir. Es decir, vas a competir con la creme de la creme, con lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, tu apartado fotográfico, por supuestísimo, tiene que estar al mismo nivel o si no superarlo, ¿no? Entonces, me parece buenas noticias que One Plus, en este caso, apueste por esto. Hemos visto algún detalle en el vídeo, ¿no? Pues como que el gran angular va a tener una apertura de que va a ser un 0.6x, que el zoom va a ser un 3,3x, ¿no? Es decir, bueno, ya nos da a entender ciertas cosas que vamos a ver en este One Plus, aparte de lo que decía Carlos, Snapdragon 888, 120 Hz de pantalla, 2K… Cama alta, alta de 2020. O sea, todo, lo va a tener todo. A mí me da buen rollo, la verdad. Así que nada, esperemos a ver si se termina confirmando. Yo creo que no habrá que esperar mucho para ver este nuevo One Plus. Y bueno, si siguen la misma senda que hacen habitualmente, ya sabemos que tendremos buenas noticias. Y oye, si encima Hasselblad aporta un granito de arena, pues oye, nunca está de más. Veremos en qué se traduce. Yo, insisto, tengo muchas, muchas ganas de One Plus. ¡Porra! Precio. Porra. OnePlus 9, 9 Pro. Bueno, yo digo 900, 1149. O sea, 899, 1149. Es que claro, yo, mira, por una parte Xiaomi con el M11 creo que ha destrozado, ¿vale? Entonces probablemente ese fuera el plan inicial, Carlos, de One Plus. Pero claro, viendo que el M11 está en 749, yo creo que One Plus en este caso va a optar por 799 y 999. Es lo que yo, no sé, apuesto. Esa es mi apuesta. Pues yo me voy a quedar en la mitad. Voy a decir 849 y 1049. Pero sí, está claro que va a estar por ahí. Yo creo que Xiaomi probablemente les hará repensarse el precio porque yo creo que todos esperábamos este M11 como unos 100 euritos más caro. A menos yo particularmente lo esperaba. Con lo cual, bueno, pues ese descenso entre muchas comillas del precio, pues yo creo que hará que aprieten un poquito más. Además, One Plus suele ser bastante competitivo en precio. También es verdad que últimamente, oye, One Plus yo creo que también se está posicionando allá. Ya no vamos tan, tan a precio porque también aportamos un poquito más. También hay que decirlo. Los últimos One Plus yo creo que aportaron un poquito más. Pero bueno, yo creo que no nos equivocaremos mucho, ¿eh? Que entre Miguel y yo tal. Algunos de estos precios que hemos dicho saldrán. Más de lo que ha dicho Carlos y menos de lo que has dicho tú, difícilmente. Así que nada, por ahí iremos. No sé, igual nos sorprende. En cualquier caso nos podéis dejar vosotros en los comentarios de este podcast cuál es vuestra apuesta, ¿vale? Cuál es vuestra porra para el modelo 9 normal y para el 9 Pro. Yo creo que puede ser muy interesante. Y a ver si hay alguien que acierta.